Nosotros somos abogados de defensa criminal, representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Y una cosa que estamos viendo muy frecuente hoy en día, Marcos, por este virus es la venta, la venta de sustancia controlada o droga. Eso se está viendo muy, muy, muy frecuente, posiblemente porque la gente está bien estresada y están tratando de hallar una forma de no estar pensando en este virus. Pero tienen que entender que la venta, posesión de sustancia controlada por venta aquí en el estado de California es un delito mayor. Bajo el Código de Salud y Seguridad de sección 11351, es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión. Y también transportando esas sustancias controladas, es decir, si usted tiene una cantidad por venta en el baúl de su vehículo y la policía hace una búsqueda legal y lo encuentra, también le pueden presentar cargos bajo el Código de Salud y Seguridad de sección 11352, que es de transporte de sustancia controlada. Eso conlleva una pena potencial de hasta cinco años en prisión. Y si hay algo de evidencia, Marcos, indicando que usted es parte de una gran redada, un gran grupo de personas que está vendiendo sustancia controlada, se puede convertir en un caso federal. Y cuando presentan cargos por venta de droga en la Corte Federal, generalmente las personas... Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Pero recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Se está enfrentando a sentencias de más de 15 años o avanzado, más de 15 años. So, tienen que entender que la venta de droga no es una cosa pequeña, es una cosa muy, muy, muy seria aquí en el estado de California, Marcos. ¿Y de qué clase de drogas estamos hablando? Estamos hablando de cocaína, metanfetamina, heroína, éxtasis. Eso es lo que se ve más y más común. Cuando se trata de marihuana, no. Hoy en día, porque marihuana es legal, aunque es ilegal venderlo si no tiene licencia para poder vender, pero es simplemente un delito menor, es un misdemeanor vendiendo marihuana sin licencia. O sea, marihuana ya lo vamos a tirar a la basura, ignorense la marihuana. Simplemente ahora nos estamos enfocando más en cocaína, metanfetamina o cualquier cosa ilegal que está usando Marcos en ese momento. ¿Quién sabe? Pero eso es lo que es, Marcos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.